A esta hora presentamos la información del entretenimiento con Xiomara Sánchez a través de nuestra sección Zona Rosa. Televidentes, como me encanta saludarlos en compañía de este gran actor Robinson Díaz que nos visita en la ciudad de Cartago para hablarnos sobre cómo está haciendo reír a la gente de todo el mundo con su proyecto Bienvenido. Muchas gracias, sí, estoy muy contento de estar aquí. Sí, traigo una comedia, un show cómico que se llama El Show, La Fiesta del Cabo y pues para que tengan la oportunidad de ver este cargamento de risas que traemos con El Show del Cabo, un personaje que creo que ustedes vieron en la televisión, entonces me decidí a presentar un show en vivo. La obra de teatro llamada La Fiesta del Cabo ha sido un éxito en diferentes partes del mundo, pues la gira se ha expandido en toda América. Lo hemos presentado en muchas partes de América, venimos de México, de Nicaragua, de Guatemala, de Estados Unidos y pues ahora empezamos a hacer gira por Colombia, nos han pedido mucho el show y entonces a raíz de esto, del éxito que ha tenido el empresario que nos llevó a Pereira, Octavio Talora, nos trajo aquí a la hermosa ciudad de Cartago. Un regalo, un regalo que le tengo. Oye, oíste, a usted hizo mucho daño la ir a Miami, pues. ¿De qué? Si le tengo un regalito para usted. ¿Es que qué? Nos lo vamos a pasar toda la vida boleando gente y viendo a ver qué prepaguitos nos camine, hermano, que le tengo un regalo. Robinson, ¿cuánto tiempo lleva realizando gira con este show de La Fiesta del Cabo? Ya llevamos desde septiembre del año pasado, ya llevamos, uy, tres, seis meses, ocho meses, nueve meses, más o menos, llevamos ya presentando el show con mucho, más que el éxito, lo que más nos divierte es que la gente ríe mucho. Y es que el personaje El Cabo, que realizó Robinson Díaz en la serie El Cártel de los Apos, tuvo mucha acogida y ahora su papel en Tiro de Gracia lo ha catapultado como uno de los mejores actores del país. ¡Atención! ¡Girre! ¡Faicación! A partir de hoy comienza un nuevo día dentro de nuestra organización. Vamos a defender nuestros intereses con Berraquera. La acogida ha sido fantástica, o sea, te puedo decir que ha sido maravillosa. Claro que sí, Robinson. Y bueno, ¿qué proyectos tiene para este año, para finalizar este año o el próximo? ¿Qué hay en mente? En este momento la propuesta, el proyecto que tengo es presentar el show en toda Colombia. A tener muchísimo más éxito con este proyecto y bueno, ahorita que estás visitando la Villa de Robledo, el sol más alegre de Colombia, ¿cómo le ha parecido Cartago? Muy bien, a mí me encanta. Tuve la oportunidad también de presentarme hace unos años aquí con el Mago Candú. Estuvimos en el circo y también fue una experiencia maravillosa. Un saludo para todos los saludarios. Un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo y allá los espero con la fiesta del cabo. No se lo pierdan. Bien, y estas han sido las noticias del entretenimiento aquí en Zona Rosa por el día de hoy. Agradecimientos especiales a la marca de ropa bendita sean de la ciudad de Cartago. Información ahí en los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Xiomara Sánchez, continúen ustedes con más información en CNS Noticias. Chao. No se pierda este inicio de semana, nuestro programa de Polo a Polo, Política de Frente, con el candidato para la alcaldía, Jaime Tamayu. Estará con nosotros en este programa que es de 9 de la noche a 9 y 30. Con esta información llegamos al final de nuestro informativo. Ustedes, muchas gracias por estar pendientes de nosotros, de ver periodismo con responsabilidad. La remisión de este noticiero es a las 11 de la mañana y muy temprano, 6 y 30 de la mañana, nuestra primera emisión informativa. Que estén bien.